Para reconocer el esfuerzo de jefas de familia emprendedoras, el gobierno de Altamira llevó a cabo la entrega de diplomas de participación en el curso Consumo Responsable y Tecnologías Domésticas que impartió la Profeco en el sector Miramar, donde la alcaldesa Alma Laura Amparán destacó la importancia de dichas acciones. Me comprometí con ustedes y conozco a las mujeres de Altamira. Somos trabajadoras fuertes, guerreras, que estamos dispuestas a trabajar y a sacar adelante a nuestra familia. Por eso mi admiración y el respeto a todas ustedes. Quiero decirles que cuenten con una presidenta municipal, un cabildo, que está dispuesta a trabajar por Altamira y por las familias de Altamira. La alcaldesa refrendó su compromiso con las mujeres de Altamira mediante la capacitación y facilitar herramientas de trabajo que permitan mejorar su condición de vida y para sus familias. Por su parte, la directora municipal del Instituto de la Mujer agradeció la coordinación del gobierno local y la Profeco en apoyo a más de 700 mujeres y jefas de familia que han sido beneficiadas con este programa. La señora Alma Laura ha venido a hacer una acción concreta en esta zona, pues no solamente trae la capacitación, sino le da la facilidad de que tengan los materiales para que ellas puedan acercarse a este tipo de capacitaciones. Por eso, pues hoy estamos muy contentas porque eso es parte del gran compromiso que tiene este gobierno, que tiene nuestra presidenta municipal, que era apoyar y estar cerca de las mujeres. seguimos con esa encomienda que ella nos ha hecho día a día de estar a sus órdenes, de traer a las comunidades lo que son los cursos y los materiales para que nosotras tengamos herramientas para salir adelante. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.